¡Vámonos a la ver... Te aturdí. No la aturdí, viejo, porque yo sé... No, movimientos bruscos. ¡Sas! ¡Sas! ¡Bolas! 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 ¡Ea! 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 Ella quiere estar invitada ahí en la terraza bailando un día. Se me hace bien perrón. Espérate, tranquilízate, mija. Todo eso va a pasar. Pero, mira, ya se presentó la perrón invitada a la ver... Julián, fotografía. Fotografía. Aguas frescas. La más perrona de Culiacán. ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Las cocas. Para que vayan y... Para que vayan y digan. ¿Qué? ¿Qué? Lo que quieran. Nos pegamos un tiro ahorita. Ahorita nos pegamos un tiro como los pinches gallos giros. Apuéstenle, apuéstenle. ¿Te gustan los palenques? Sí, sí me gustan mucho. Tengo por dentro mi corazón buchón. Muy guardado. Escondido y guardado. A ver, cuéntame por qué dices eso. Porque, pues, antes era velicona yo. ¿Cómo? Pues ahí teníamos... ¿Qué te tocó hacer o qué? No, no que yo lo hiciera, pero me juntaba con mucha gente bélica, bélica. Amistades buenas, que ahí se los usa a todos. ¿Qué te tocó ver? ¿Eh? Que decías que eran muy bélicos. ¿Qué? No me tocó ver, mejor dicho. Pues, de todo lo que se miró aquí en Culiacán, pero muy cerquitas. ¿Cómo qué? Muy cerquitas. Especifica. No quiero entrar en esos temas turbios. ¿Por qué? Porque nada. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para eso vienes a la verga? No, no. Vengo para muchas cosas importantes e interesantes. ¿Como cuáles? Más interesantes que eso, ¿qué sería? Uy, muchas cosas, mi hijo. Y no nomás es eso en la vida. En Culiacán todo el mundo le ha pasado algo. Eso ya no es novedad. Ya no se me hace a mí tan interesante. A ver, pues, cuéntame. Bueno, pues, voy a empezar desde el inicio, porque viene desde que empecé, casi desde que nací, me parieron. Vengo de turbia. Desde que me parieron casi. Viene, viene para la verga. Sí. Estas historias van a ser peor que la Rosa de Guadalupe. Yo me llevo el campo de rosas. A ver, cuéntame. Me viene en Huango. Cuéntame, cuéntame. Bueno, yo, para empezar, soy siete vecinas. Nacé los siete meses. Para lo que digan, que no se logran mentir. Aquí estoy, mira, vivito y coleando. Soy la hermana del medio. Tengo dos hermanas, perdón. Una más chica y una más grande. Mi hermana, la mayor, tiene una discapacidad. Tiene hipótesis cerebral. Y más chica, pues, está todo bien. Tiene, pues, creo que tiene 25 años ahorita. Ya ni me acuerdo. Y la mayor, pues, siempre estuve pegada mucho a ella, porque normalmente llevamos un año, si acaso. Entonces, vienen las historias turbias de aquí, porque mi hermana, la mayor, con su discapacidad, pues, tuvimos que pasar muchas cosas por ella, se puede decir. Mi mamá trabajaba mucho y yo me tenía que quedar con mi hermana desde chiquillas, como de cinco o seis años. Yo tenía cinco y ella seis. Mi mamá era de que, oye, hija, pues, me tengo que ir a trabajar. Este, le encargo a tu hermana, porque mi papá era policía y estaba en la academia. Entonces, no podía estar mucho con nosotros y, pues, nos quedábamos solas. Entonces, desde morir era de que, hey, cuídate mucho. Fíjate que si vas a comer algo, ten cuidado, come despacito. Entonces, desde ahí era como que un trauma para mí de que, ingas, me puedo morir hasta comiendo, porque de tanto que mi mamá nos decía, cuídense, porque voy a ir. Nos dejaba con mi abuela o con otras personas, pero, la verdad, nunca nos cuidaron al 100%. Era como que yo y mi hermana nada más, contra el mundo. Mi hermana le pegaron en ese entonces convulsiones y yo estaba lista con una cuchara de que, si mi mamá le pegó una convulsión, subirme arriba de ella y poner la cuchara en la lengua para que no le pueda pasar nada. ¿La cuchara en la lengua qué? Cuando una persona... ¿Se la jalas o se la dejas nomás? Se la puedes, se la ponen la cuchara al revés y aplastas la lengua para que ellos no se muerdan la lengua y se puedan atragantar, pues, y morir por eso. Entonces, pues, yo siempre estaba como que al pendiente o lista de que fuera a pasar algo para, pues, brincarle a mi hermana. Y eso fue cuando tenía como de 5, de 5 a los 10 años. Mi hermana dejó de convulsionar a los 10 años y, pues, todo bien, gracias a Dios, está bien ahorita y ya no ha vuelto a pasar. Pero, pues, ella da cuenta que tiene ahorita 30 años y se quedó en la etapa de 6 años. Ella es como si fuera una niña. Y entonces, pues, siempre estoy como que con alerta. Siempre siento que tengo como ese modo de supervivencia de que siempre estoy alerta a las cosas porque siempre lo viví de niña. Siempre, siempre, siempre. Y, pues, esa es una de las primeras partes que empezamos. Y después viene, cuando yo era niña, pasaban cosas bien curas que digo yo, que si los, que a veces que le platico a la gente no me cree, pues. Que me dice, ah, puro pancho de esta morra. No creo. Así como la, como la que le echan carrilla que sale con el Jordi Rosado, no sé cómo se llama. La, la. 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 Que dicen, ay, todo le pasó a esa morra. Pues, a mí también, pero a veces que no lo creen aún, le digo, ya, pues, muy super. Pero sí, una vez que estaba en mi cumpleaños, yo tenía como, creo que eran los 6 años mi cumpleaños. Estaba en mi casa. No sé si se ubica la 5 de mayo. Todas las calles son como de subida, unas lomonas. Pues, mi casa, el techo queda a dirección de la calle. Bien raro. Y las casas están como hundidas. Ajá. Entonces, mi mamá me hizo mi cumpleaños arriba del techo. Y, ah, pues, todo bien. La merienda, estábamos chiquillos. Y yo me acuerdo que empezó a chispitear. Y mi mamá me dijo, oye, si hay que meter todo ya, ya se fueron los niños, hay que meter todo. Este, porque, pues, va a venir la lluvia y va a valer gorro, me dijo. Le dije, ah, no, pues, todavía no. Empecé a ayudarle a acomodar. Entonces, para eso me han regalado como 100 pesos. Una persona, no me acuerdo ni quién me lo regaló de cumpleaños. Y yo ahí los traía bien piñada. Entonces, me voy a meter. Dije, mañana me voy a hacer mis 100 pesos. Y ya en eso que escucho como lamentos de que, llorando, pues, a alguien. Y yo le dije, ay, le dije, mamá, oye, escucho, o escuchas, digo, ah, como que alguien está llorando, le dije. Y me dijo, no, no escucho a nadie. Y ya, así quedó y seguimos limpiando. Y otra vez escuchamos llantos. Y ya me dijo, mamá. Salí yo así a asomarme, pues, a la calle. Y me era un señor. Que es así todo empapado y llore y llore. Que, no, mis hijos y que no sé qué. Y yo le dije, mamá, mira, el señor pobrecito. Le dije yo, a los seis años. Pobrecito, le dije, ¿quién sabe qué tiene? Le voy y le pregunto. Y mamá, así como que, con desconfianza, pues, me dijo, ay, ¿para qué quiere decir? Me dijo, pues, no sé, capaz que algo tiene, le duele algo. No sé, lo voy a preguntar. Le dije, no me voy a acabar con las ganas. Y fui. Y le dije, oiga, ¿qué tiene? ¿Qué pasa? Le dije yo, no, es que el señor era ciego. El señor me dijo, lo que pasa es que vine a buscar a un hijo, me dijo. Y me corrió, me dijo. Y yo, ¿cómo que lo corrió? Sí, me dijo, me corrió. Y, pues, pues, ven. Yo no, como no miro, me dijo, pues, no sé. Y sigo viendo, pues, no sé ni cómo irme, me dijo. Y, pues, la verdad, siento mucha tristeza porque nunca pensé que mi hijo me fuera a correr, me dijo. Y además en ese estado. Y yo me quedé seria y le dije, mamá, ¿podemos acompañarlos? Le dije, pues, ¿cómo se va a ir solo el señor? Y mi mamá me volteaba a ver y me decía, ay, hija, ¿pero cómo lo vamos a acompañar? Está lloviendo. Y, pues, ahí corre el agua bien feo porque justamente vivía a un lado del liste. Y dije, no, ¿qué tiene? Vamos, le dije. Y mi mamá, pues, mi mamá siempre me dio como que ese poder de elegir las cosas aunque yo era niña. Me decía, yo te acompaño. Obviamente ella me filtraba las cosas de que no me iba a dejar hacer cualquier cosa, pero si sabía que era algo bueno o si ella me iba a acompañar, pues, siempre había esa opción, pues. No, yo no pasaba nada. Entonces, pues, nos fuimos por la orilla del liste y bajamos y pedimos un taxi, ¿de acuerdo? Y dije, el señor, ¿dónde vive? Yo, así, chiquilla, ¿dónde vive? No, ¿qué tal lugar? Ah, oiga, llévelo para allá. Pero me dijo, el señor, ¿tengo dinero? Me dijo el señor. Yo se lo voy a pagar. Y agarré mi único sitio en pesos que me han regalado mi cumpleaños y se los di al taxista. Dije, llévalo a su casa y, por favor, cuídalo mucho, le dije yo, porque, pues, él está ciego. Le dije, y, pues, no puedo llegar solo. No, no te preocupes, lo vamos a dejar en su casa, me dijo. Ya no supe nada, la verdad, el señor. Y cállate que cuando tenía 10 años, en mi cumpleaños, otra vez me hicieron cumpleaños, pero ya habían pasado cuatro años. Estaba yo en mi cumpleaños, pero estaba dentro de mi casa esta vez, y tocó la puerta. Y me dijo mi mamá, oye, ¿está algún señor allá afuera? Me dijo. Y yo, ¿quién? No, no sé quién es. Pues, pregunta por Julián, me dijo. Y yo, salí y le dije, sí, mande. Y me dijo, vengo a buscar a Julián, me dijo. Y yo, sí, soy yo, mande. Y me dijo, soy yo, me dijo. ¿Te acuerdas del señor que ayudaste hace como cuatro años, me dijo? Que lo habían corrido a sus hijos. Y yo, sí. Ah, pues, vengo a traerte tu regalo de cumpleaños, me dijo. Me acordé que este día tú cumplías años, y que siempre voy a estar agradecida contigo, me dijo. Y me dio 500 pesos. Te voy a regresar los 100 pesos que gastaste en mí. Te lo voy a regresar cinco veces más, me dijo. Por haber sido una gran persona, me dijo. Y que si tú ya estás chiquita, tuvieras esa conciencia de hacer ese acto bueno hacia mí, me dijo. Y nunca se me va a olvidar, me dijo, lo que hiciste por mí. ¿Pero estabas ciego? Sí. Yo no sé cómo. Pues, yo sé que él sabe que está a un lado del liste. Y yo creo que se fue preguntando por las casas donde vivía yo. Porque, pues, en mi cuadra nadie se llama Julián. O sea, era como que muy particular mi nombre. Y no, pues, que vivía ahí. Y el señor lo guiaron y llegó a mi casa. Yo nunca imaginé, la verdad, que fuera a llegar a mi casa. Después de cuatro años. O sea, nunca, nunca me lo imaginé. Fue algo que hice sin... Pero, aparte, estaba chiquilla. Sí. Seis años tenía. Y me pasó otra cosa que yo también me quedo así, que fue increíble. Increíble, la verdad. Porque siempre he sido muy observadora, muy perceptiva. Y ahí mismo en el liste, una vez, este, mi papá me... Siempre andaba mi papá en moto y me llevaba con mi abuela. Y esa vez iba atrás con él. Y yo miré una familia en el pura esquina del liste, abajo, en la carretera. Un bebé, su mamá, el papá y dos niños más chiquitos. En la mañana. Eran como las ocho de la mañana, en un sábado. Y ya me fui. Todo el sábado me lo pasé con mi abuela. Regresé. Como a las ocho de la noche y se veían ahí. Y yo volteé y pues iba con mi papá en la moto. Como cualquier niña. Y le dije a mi papá cuando llegamos a la casa. Oye, fíjate que esos señores que estaban ahí. Le dije, ¿sí los miraste? ¿Cuáles, Mesia? Unos señores que estaban ahí. Le dije, en la orilla de ahí de la carretera. No, no, no miren a nadie. ¿Quién sabe tú qué andas viendo? Siempre andas de mi totera, Mesia. No, es que tienen todo el día ahí. Desde la mañana que nos fuimos, ahí estaban. Le dije. No, no sé, mi hijo de mi papá. La verdad. Pues que tienen todo el día ahí. Le dije, tienen un bebé chiquito. Yo tenía como ocho años ahí. Y le dije, mamá, oye. Y me acuerdo que muy bien que era temporada de frío. Era como en diciembre. O neviembre, diciembre. Un frillazo horrible. Y yo fui y le dije a mi mamá. Oye, mamá, fíjate que abajo hay una familia. Tienen un bebé chiquito. Y tienen todo el día ahí. Le dije, vamos a preguntarles qué hacen ahí. Y mi mamá, ay, no. Allá va. Se me dijo, ¿para qué quieres saber? Mi mamá siempre como que me decía. Ahí está mi totera. O qué quiere hacer. ¿Qué puede hacer ella? Bajamos. Le dije, acompáñame. Vamos, pues, me dijo. Y ya, bajamos el liste. Y allá vamos. Y yo no me... A mí me da vergüenza arrimarme sola, pues. Y mi mamá dijo, ve, ve, ándale, ve. Y yo, oiga, buenas noches. Y ya, buenas noches. Y como mirada, niña, pues, ¿qué quedará? Y yo, este, le puedo preguntar qué hacen aquí. Y el señor me dijo, no, lo que pasa que nosotros somos de Veracruz, me dijo. Y venimos a trabajar aquí a Culiacán, a unas tierras, me dijo. Y pues, la verdad, ya terminamos de trabajar y todo. Y nos trajeron aquí unos señores. Nos dejaron aquí. Y nos dijeron que aquí iba a pasar un camión que nos iba a llevar a la estación. Y de ahí no podíamos ir a nuestra casa. Y el camión se llama así. Y yo me quedé así. Porque yo era bien paquilla, siempre andaba ahí en la cuadra. Y sabía que no pasaba ni un camión que se llamaba así como él había dicho, pues. Y dije, no, no, aquí no pasa ningún camión así, le dije. No creo. Y me regresé con mi mamá y le dije, oye, fíjate que dicen los señores, todo igual. Me dice, no, aquí no pasa ningún camión así. Ay, pobrecito, le dije. Pues, le voy a decir, oiga, y pues, siendo mucho frío, le dije yo, váyase para mi casa. Allá duermen y mañana ven qué, a ver qué hacen. Pero yo de ocho años, yo decidiendo. Y mi mamá así como que nomás oyéndome. No, no, qué pena, me dijo. No, no te preocupes. No, sí, traen un bebé, le decía yo. ¿Cómo van a dormir aquí? Si no pasa el camión, ya es bien noche, no va a pasar un camión por aquí. Los señores como que con toda la pena, pues, me dieron, me hicieron caso. Y se fueron conmigo allá a la casa. Y no quisieron entrar a la casa. Dijo, no, que no vamos a quedar en el techo. Entonces, en la casa arriba había una bogambila muy grande que hacía como un arco. Y hacía como una casita atrás, en el patio de arriba. Y había un colchón porque nosotros jugábamos arriba con un colchoncito. Y pues ahí durmieron. Y me acuerdo de que mi mamá hizo chocolate caliente, hizo pan con mantequilla. Y les dio, y ahí comieron ellos y todo. Pues al día siguiente, pues hablamos con un tío que es policía. Es muy conocido, de hecho, él también es payaso. Y no, pues, sabe que ellos los engañaron y pues no pasa ningún camión por aquí. Como que pues ahí los dejaron a su suerte. Y pues no saben cómo se van a regresar a su casa, no tienen ni un cinco. Y ella me dijo, no, pues, ¿cómo llegaron aquí? No, pues, la Yuliana los trajo y todo el rollo. Entonces, pues, el chiste fue que entre toda la familia cooperamos para los boletos. Y porque fuimos al DIF y toda que nos apoyaran para ellos, pero no quisieron. Nos ignoraron. Toda la familia cooperamos y les pagamos los boletos para que se fueran a Veracruz. Y pues se fueron a Veracruz. Porque nosotros ellos los ayudamos. Y ya como al año nos mandaron una carta. que estaban muy agradecidos conmigo porque yo me había acercado con ellos. Que no sabían qué hubiera pasado si yo no me hubiera acercado. Que su casa, las puertas de su casa estaban abiertas para mí, para mi familia. Cuando quisiéramos ir a visitarlos. Y que nunca se iban a olvidar de mí. Que porque yo era una niña que fue un ángel para ellos en ese momento. ¿Y tú te consideras que eres un ángel? Sí, para muchas personas sí. Lo he decidido a lo largo de la vida. ¿Cuál es lo que has hecho que más te ha marcado? ¿Qué dices tú? Güey, ¿cómo fue posible que yo haya hecho eso por ellos? Pues que he hecho muchas cosas. No sé en particular una que me haya marcado mucho porque... Te puedo decir que una pareja que tuve yo, pues andaba ahí en las cosas turbias. Por eso te digo que conozco cosas también. No voy a decir nombres ni marcas ni nada, ¿no? Pues andaba ahí en cosillas. Y una vez hubo un cateo en su casa. Y pues no se podía acercar obviamente a la casa ni nada porque... Pues estaba ahí todo el terreno... Caliente. Caliente, pues. Y pues la mensa ahí va. No te preocupes, yo voy a ir, yo voy a ver qué está pasando. Y pues ahí va la otra señorita y se mete como si nada, se mete y abre todo. Yo arriesgándome porque en ese momento no lo pensaba. Y yo, pues estoy ayudando para que no le pase nada. Y ya me metí. Y no, pues no había nada, nada más estaba todo quebrado y así. Y le dije, ¿sabes qué? Pues no hay nadie. Le dije yo, ya puedes entrar. Le dije, no pasa nada. Y él le dije, no, pues que me da miedo que vayan a estar. Porque ya paniqueado de que no sabía ni qué rollo. Y ni siquiera había sido por él, había sido por otras personas. Que ni al caso era con él. Y ya fui yo y me acuerdo que le dije... Yo bien sincera porque lo quería mucho en ese momento. Le dije yo, fíjate que yo si te pasara algo o pasara algo. Una cosa le dije yo, fea. Yo diera mi vida por ti, le dije. Yo me metí en la portilla. Desgraciadamente. En ese momento yo sentí, ¿no? Y le dije yo, diera mi vida por ti. Si te balacen, yo me meto, le dije. Superman. Sí, yo me meto. Yo me meto, le dije yo. Y me dijo, ¿sabes qué me dijo? Nada de esto, yo no. Y yo fue cuando dije, a la madre. Fue cuando me di cuenta de todo. Dije, no mames, me está dando mi vida por este pendejo. Y él dice que, o sea, yo no. Y yo así como que me quedé callada, pero de ahí para adelante fue otra cosa. ¿Y sí fuiste? ¿Sí fuiste a la casa y todo? Sí, sí, ya había ido, ya no estaba nadie, ya. Pero yo siempre era como que... Obviamente nunca iba a protegerlo yo. Estaba muy... Meca ese momento. ¿Cuántos años tendrías ahí? Yo tenía ahí 20, yo creo. ¿Y ahorita? Tengo 29. 29 años, pero digo yo no. Mames, güey, ¿cómo iba a darlo? ¿Cómo iba a darlo? Ya puede ser, güey. Le voy a hacer una pregunta. A todas aquellas que tienen ganas de tener una pareja que sea narco. Por favor. Es lo peor. ¿Ustedes pondrían el pecho por ese hombre? ¿Sí o no? Y es que te digo una cosa, no lo van a decir, no lo van a decir, pero lo hacen, es lo peor. ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Jatú chingada madre! ¿Tú lo harías, flacucha? Iré. Seguramente. Oye, pero es que... Son puras puñetas mentales, la neta. No, ni siquiera, la verdad, ni siquiera era por eso, era por, de verdad, porque yo quería a esa persona y fue con mi pensar. Yo siempre he sido bien leal, pero no era porque, ah, porque anduviera yo piñada porque él, no, no era porque yo decía como amor, como cariño de que yo haría eso por ti. Y pues ahí me pararon en seco y me dijeron que no, que él no. Y dije, ah, pues está bien. ¿Y después de ahí seguiste ahí? No, no, te voy a decir que duré ocho años en esa relación, pero yo me di cuenta como en el quinto año que ya, que esa madre no tenía ni pies ni cabeza. Y fue como que yo sola dije, no me podía retirar tan pronto porque por el ambiente era peligroso que yo cortara con esa persona en ese momento. Y tuve que aguantar muchas cosas para poder yo, que me, que me liberaran como quien dice sola, que me dijiste, ay, chica, tu madre, vete y ya. Y tuve que esperar ese tiempo, ni modo, era lo que tuve que pagar, se puede decir por, por haber entrado a ese mundo. ¿Has sido infiel? Sí. La neta sí. Pero. Cuéntanos por qué. Pero te voy a decir por qué. Soy una persona muy leal y doy lo mismo que me dan. Y pues así fue por eso. Así me lo hicieron a mí y pues yo la apliqué también. Pero sí, pero ¿cómo? ¿Qué te hicieron? A ver, cuéntanos, detalles. Oh, no entras en detalles, ¿para qué quieres saber? Como hacen las cachorras. No, pues es que no, aguanta que por si esa persona. Yo sabía, yo estaba endiosada, ¿no? En ese momento. Ándale así. Yo estaba endiosada en ese momento y yo dije, no, pues para la única manera que me mandan a chingar a mi madre y porque ya me quiero ir. Porque ya me quiero ir. Es poniendo a otra persona en el medio. Si no, aquí me voy a quedar, quién sabe, hasta cuándo. Hasta que tope, como dicen. Y pues, primero fue mentira mía. Le dije, no, pues estoy quedando con un muchacho. Para que ya él se tumbara el rollo, pues. No, pues da cuenta que le dije, parece que le puse quiéreme. Más aferrado. Dije, su pinche madre. Dije yo, ¿cómo me saco de aquí yo si ya me quiero ir? Ya, ya sabes. Antes que me habían dejado un plebe, dije yo, ahora sí valga madre. No, pues ya, el muchacho que le dije yo quiero ir con el que andaba, que no andaba con él, era mi amigo. Y ya después, pues, se dio. Se dio que sí, había que irme con ese muchacho. Y pues, fuimos allá, quisimos andar, pero la verdad, nadie iba a andar conmigo porque todo el mundo tenía miedo en ese momento. Nadie se me arrimaba porque decía, no, chingada, está bien pelita, está cabrón. Y pues, no, hasta que yo sola, hasta que él sabe que te vaya bien. Y yo, y luego me fui riendo, me dijo, ¿qué hagas? Gracias. Qué bueno que me liberaste, dije yo, porque la neta yo miraba que no. Que ya de cuenta que le diste té de calzón. Sí, la neta que sí. ¿Has tratado de embrujar a un hombre? No, la neta no creo en eso. Se me hace muy pendejo. Ay, nada. Oye, Juliana. Mande. Cuéntame, ¿cómo fue eso? Eso es lo que te moriste y reviviste. Ah, la turbia, sigue la turbia porque te conté de mi niñez o sigue de mi adolescencia. Que esté perro, ¿no? Sí, está bien perro, la neta. A ver, échale. Pues, en ese tiempo iba en la secundaria. Ya iba a salir de tercero para entrar a primero de prepa. Y mi mamá trabajó mucho tiempo en el Issste. En el Issste. Entonces, nosotros ahí no la llevábamos en el Issste. Éramos los hijos del Issste ahí. Porque como no la podíamos ver porque todo el día trabajaba, pues ahí nos llevábamos nosotros. Y me acuerdo que nosotros no teníamos para, no teníamos más bien un servicio médico, pues. Y como mis padrinos de 15 años y eso eran médicos y enfermeros, pues siempre nos hacían el paro de que, ah, cuando ocupes algo, pues venga para acá, mi hija, y aquí la recetamos. No ocupaba, nomás llegaba y me inyectaban y todo el río. Bueno, pues una vez, yo siempre me enfermaba de las, de las anginas antes. Entonces, pues una vez me enfermé bien feo y me pusieron un tratamiento de siete días, pero por la vena. Me iban a pasar medicamento por la vena, traía un catete sellado y ya, pues todo bien. Ya iba como en el sexto día. Y sí me sentía mal cuando me ponían el medicamento, me sentía como que, como que lo sentía muy fuerte, me daban ganas de vomitar y mareos. Y decía, pues esa es parte del medicamento porque dicen que es muy fuerte. Dije, ya no pasa nada. Ya en el séptimo día, que era el último, este, yo lo había interrumpido como el quinto día, porque me fui de fiesta, pues. Me tomé como cinco cervezas y ya, pero ya ha pasado sexto día y sería el séptimo. Y así quedó y le dije, ¿sabes qué? Llegué al liste. No, pues, ni no le dije yo. Quiero que me ponga lo último que me falta, pues ya, pues ya dejaré el tratamiento. Le dije, pues, que es el último día. Me dijo, ah, pues ahorita, ahorita vemos, déjame nomás terminar de trabajar unas cosas y vuelvo, me dijo. Entonces, ahí en el liste tienen como una caminita donde se meten los enfermeros, que es donde tienen el medicamento controlado y todos sus instrumentos, pero acá como más aparte, más privadón. Mi mamá estaba conmigo. Y ya, pues, me quedé platicando con los otros enfermeros y mientras llegaba mi nino. Y ya llegó y me dijo, ah, pues ven, pues, para ponértelo. Entonces, ya, pues mi nino preparó el medicamento y todo el show. Y ya me iba a pasar el medicamento, pero para eso se me tapa, se me tapa el catete. Con la misma sangre molida, cuando muevas el brazo se va haciendo como un cobulito de sangre. Y se me tapó, pero siempre me alcanzó a entrar como, ¿qué te puedo decir? Como una hormiga de medicamento. Gracias a Dios. Esa hormiguita fue la que me chingó. Pues se dio cuenta que ya. Le dije, no, está bien tapado, me dijo. Te voy a quitar el catete y te voy a poner otro, me dijo. Ay, no, le dije, otra vez. Porque duele mucho cuando te vuelven a poner el catete. Sí, me dijo, porque ese ya no sirve. Entonces, yo estaba así. Yo me acuerdo que estaba en una silla de esas de ruedas y estaba un carrito aquí. Yo estaba así, ahí, acomodada. Y ya me estaba viniendo con el algodón, con alcohol, quitándome la cinta para quitarme el catete y ponerme otro, para terminarme de pasar el medicamento. Cuando caí como en convulsión, ¿se puede decir? Que no se... Le hacía... No, yo digo que no fue convulsión porque fue como un trance, porque ni siquiera fue como que boté. Fue como que... Como que se me hubiera desmayado. Me acuerdo que mi mamá estaba ahí. Y todos platican eso, ¿no? Porque mucha gente estuvo ahí, muchos enfermeros. Y ya cuenta que yo... Según yo en mi mente, me ha como dormido en mi cabeza. Me ha dormido y cuando... Como si hubiera caído dormida así para atrás, siento... De una caigo como en un lugar y miro como una luz blanca. Blanca, blanca, pero brillosa como si tuviera una lámpara enfrente. Y yo me quedé así y dije... Yo en mi mente decía, ¿qué pedo? O sea, me dormí. Y miraba la luz bien fuerte y me dolían los ojos. Y se miraba pero como si fuera con un tubito. No se miraba así como que expandía, se miraba así, una luz. Y ahí hubo otras de la luz. Pero dicen que por fuera pues yo estaba como desmayada, ya estaba color papel, con los ojos volteados en blanco. Porque el medicamento me estaba envenenando la sangre. Me estaba envenenando. Y yo sentía, cuando yo caí en trance, yo sentía como unas bolas que me recorrieron el cuerpo. Como unas bolas pero que dolían. Como manectismos. Y yo escuchaba un ruido como de... Y la luz, imagínate, y las bolas. Y yo, ¿qué pedo? ¿Bolas adentro? Algo así. Algo así. Pero las bolas como que... Pero era el medicamento que me estaba quemando todas las venas. Cada vez que me pasaba el medicamento por la vena, yo sentía todo. Yo sentía que me quemaba toda la vena. Imagínate que... Por eso es muy peligroso porque ese medicamento se me fue todo el... Me recorrió todo el cuerpo, pues, en las venas. Y yo la sentía cada vez que me pasaba por las venas. Entonces, yo me acuerdo que cuando miré la luz, después me miré yo y miré como cuando... Como si pasara un rollo de película así. Yo sentía que pasaba por atrás de mí y por delante así. Y miraba todo mi vida desde niña. Desde que estaba chiquita. Pero así, en un segundo de que... En putiza. El kinder, la primaria, todos mis papás. Todos los recuerdos. Todo lo bonito de que cuando baila el vals en el kinder y este y así. Cosas bonitas. Y miraba a mis compañeros de la escuela. Y siempre me miraba como estudiando porque a mí siempre me ha gustado mucho la escuela. Ay, pues, mirá yo, qué pedo. En eso yo sentí como que... Se acabó el ruido que yo tenía en la cabeza porque seguía el ruido. Se acabó el ruido. Y se empezó a apagar todo como que la luz empezó a desvanecerse. Y ya fue cuando yo dije, a la madre, ya me voy a ir, dije yo. Dije, no me quiero ir, qué pedo, no me quiero ir. Porque yo estaba como que ya sentí que ya me iba a ir, pues. Dije, no me quiero ir, yo tengo muchas cosas que hacer. Y ya empecé a luchar con mi mismo cuerpo. Yo sentí que cada vez dejaba respirar más, más, más. Y llegó un momento que ya no respiré. Dicen que ya, pues, me han dado una muerte, un shock cerebral me dio por el medicamento. Y mi corazón se paró 50 segundos. Pero esos 50 segundos fueron eternos. Yo me acuerdo que yo volví porque escuché a mi mamá que estaba gritando. O sea, pero a mi mamá me dicen que mi mamá estaba como loca. Porque todos se voltearon a ver de que se murió ya, se fue. Y ya llegó un doctor, porque le hablaban al doctor de que, doctor, doctor, algo le pasa a esa muchacha. Y ya le explicaron todo el rollo. Y él nomás de que no le podemos hacer nada porque, como ella está envenenada por un medicamento, no se le puede meter otro, pues. Tiene que esperar a que reaccione su cuerpo o a ver qué pasa. Y entonces el doctor nomás estaba viéndome lo que yo, mi reacción. Y yo, pues, luchando entre la vida y la muerte. Yo, pues, ya estaba muerta más bien. Mi cerebro seguía vivo. Y yo escuché a lo lejos que me dijo mi mamá, Juliana. Y dije, ay, mi mamá me está hablando. Y fue cuando yo dije, no, mi mamá me está hablando. ¿Cómo me voy a ir? Mi mamá me está hablando. Y empecé a agarrar fuerzas, machín. Yo me acuerdo que en mi cerebro yo sentía como, como si luchara con mi cerebro. Le decía, hey, no, no, espérate, no te vayas. No te voy a quedar, mi mamá me está hablando. Pero decían que mi mamá estaba como loca, brincando, agarrándose los pelos de que, Juliana y la madre, no te mueras, hija. Y todos, y todos en shock porque no saben qué hacer. Y mi padrino, pues, sentía que yo era culpable porque, de hecho, no sabía ni qué rollo. Pero él, por la verdad, no tenía la culpa de nada. Y todos así como que estresados y en shock. Y el doctor también. Y en eso que, cuando yo empecé como a agarrar fuerzas, empecé a sentir como que, bueno, volvió a latir el corazón. Yo sentí todo. Como que volví a respirar. Reaccionaste. Sí, volví a respirar. Y cuando agarré el primer respiro, empecé yo, yo sola, a agarrar más y más y más. Porque dije, no, si me dejo ir, me voy a ir. Tengo que luchar, dije yo. Y empecé a agarrar aire, 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 hasta que, pum, abrí los ojos. Y me acuerdo que miraba todos aquí, pues. Y se me cerraban otra vez solos porque el medicamento me tenía como... Mariada. Los ojos me tenían para arriba el medicamento. Entonces yo los bajaba otra vez para ver y otra vez, así. Hasta que me pudieron estabilizar. Y rápido me internaron. Y el doctor ahí me estuvo hablando y todo el rollo. Y de cómo te sientes y mira aquí y cómo te llamas y todo, pues. Y duré un rato como en trance, como que, como si no supiera dónde estaba. ¿Pero qué te dijeron que habría sido? Lo que pasa que el medicamento, yo soy alérgica al medicamento ese y no sabía. ¿Qué medicamento era? Es ampicilina. Ampicilina. Y nunca, como nunca me la hayan inyectado así, con ese compuesto, pues fue la primera vez que yo tuve borrachón en mi cuerpo. Pero como ya me la hayan puesto, hubo un momento que el cuerpo tiene la capacidad de tan, de cómo te diré. Si tú eres alérgico, una cosa, puede que la pruebas primera vez y no te pasa nada. Segunda vez, pues tampoco. Pero tienes cierta capacidad, pues. Y cuando fue la última vez que yo me puse el medicamento, pues ya, no aguanto mi cuerpo. Y fue porque me pasó el shock cerebral. Que fue, pues, ese envenenamiento en la sangre y separa tu corazón. ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía... Como 20 años. No, 18 años tenía. 18 años. Verga, güey, para... Está raro, pues. 18 años y me acuerdo que... ¿No sentías que cuando te fuiste, esos segundos, que bien a gusto? Sí, se siente como un... Ah, se siente bien raro como si estuvieras en una parte bien helada. Así como mucho aire a gusto acá. Como si estuvieras descansando. Pero fíjate que yo no sentía a gusto porque yo sabía que me estaba yendo y yo no me quería ir, pues. Sentía como miedo a que ya dejara de ver lo que estaba viendo. Yo no sé por qué sabía que yo me estaba yendo. Y dije yo, no, ¿por qué me voy a ir? Yo estaba aferrada de que me quería quedar y fue como que luché contra, no sé contra qué, porque yo sentí que luché contra algo. Y cuando pasó todo, yo me acuerdo que le decía a mi mamá, oye, me siento bien rara, le decía yo. Siento como que se me fue el alma, le decía. Me acuerdo que le decía. ¿Cómo vas a pensar eso? Me decía mi mamá, porque a mi mamá le daba miedo, se quedó como traumada de esa cosa. No, ¿cómo se pensó? No, le digo, me siento como hueca. Como si en ese momento se me haya ido algo. Y duré mucho tiempo así que decía yo, algo se me fue en ese momento. ¿Y qué crees tú que haya sido? En ese momento sentí que se me había ido el alma. Como que algo me ha quedado vacía. ¿Te sientes vacía? Ahorita ya no. ¿Por qué? Por muchas cosas que han pasado. ¿Cuáles? Pero déjame te digo, para terminarte lo que estoy diciendo, el acontecimiento. Pues yo me acuerdo que me dijo el doctor, mira, ya estaba como en primero desde universidad, iba entrando. Y era bien estudiosa yo. Y me dijo, mira, se te van a olvidar muchas cosas, me dijo. Las cosas más básicas se te van a olvidar. Vas a tener que hacer terapia, me dijo, porque como tuviste un shock cerebral, puede que haya dañado ciertas cosas de tu mente. Y yo me acuerdo que lloraba mucho porque decía, ¿cómo se me va a olvidar? Todo lo que he estudiado, todo lo que he hecho se me va a olvidar. Y luego tenía exámenes, yo cerca de ahí. Y todo lo que he estudiado y se me va a olvidar. Decía yo, mamá, no, te enfoques en eso. Me dijo, tú primero aliviate y siéntate bien. Eso es lo de menos. Y sí me acuerdo que a empezar las semanas, yo no dormía nada. Porque yo sentí que si me dormía, me iba a morir otra vez. Decía, no, no voy a dormir. Mi mamá, no, que duérmete, no. Y así duré unos cinco o seis días con los ojos pelones. Me dormía tantito y me despertaba porque yo nomás caía en el trance del sueño y sentía que me volvía a ir, pues. No sé si fue secuela de lo que me ha pasado, pero sentía como que me iba muy profundo otra vez cuando me dormía. Entonces me daba mucho miedo. Decía yo, no, no me voy a dormir. Capaz que me vuelvo a ir, no te vas a ir. Me dice, mamá, duérmete a gusto, descansa tu mente. Y sí, estuve haciendo terapia, leyendo muchos libros para poder que no se me olvidaran otra vez las cosas. Porque se me olvidaba cómo se llamaba la cuchara, los vasos se me olvidaba. Decía, hey, pásame eso. ¿Cómo se llama? Le decía yo, cuchara, sí, cuchara. Pásame la cuchara. Porque pues las secuelas del shock cerebral, pues sí dañan al momento. ¿Y cuánto tiempo tardaste en recuperar eso? Yo creo que unos seis meses. Seis meses duré. ¿Te acordaste de tu nombre? Sí, se me acordaba de mi nombre, pero había cosas que, por decir... Hubo cosas que yo siento que ya no recuperé como momentos de niña. ¿Se te olvidaron? Se me borraron. ¿A partir de qué años crees tú que un ser humano empieza a tener como... ¿Conciencia? Sí, conciencia. A los cinco años, está comprobado. De los cinco en adelante, uno empieza a guardar la información más importante. Los primeros cuatro años de vida, no. ¿Por qué razón? ¿O por qué lo dices? Por la maduración del cerebro. Es parte del cerebro. Por eso cuando tienes un niño de cinco años ya, que ya eres papá o algo así, los primeros cinco años son los más importantes. O sea, de los cinco para arriba más bien, son los más importantes. Son los que le vas a dejar al niño de base, al humano. Ah, o sea que los otros valen verga. No, no valen eso porque es lo que tú das a tus hijos. Que no valen. Y son momentos. ¿Qué no valen? Verga. Ay, ay, ay. No, o sea, pero sí valen, ¿no? Porque es parte del crecimiento. Estás ayudando a tu hijo a que crezca. Pero de ahí en adelante, todo lo que tú le digas a tu hijo, se guarda. Todo lo que hagas con tu hijo, se guarda. ¿Tienes hijos tú ya? Ya tengo uno. ¿De cuántos años? Dos. Voy a cumplir tres ya en agosto. ¿Y él? En mi casita. No me lo quise traer porque dije, no, no voy a dejar ser nada aquí. ¿Quién lo cuida? Mi esposo. Mi esposito. Si te echa ganas. Si te echa la mano, machín. Sí, la neta que sí. Hoy te voy para allá porque te iba a decir que por eso tengo alma ya otra vez. Algo que iba. Fíjate que después de eso que me pasó, valoré un chorro la vida. Que dije yo, no, ahí me... Hubo un cambio 360 grados. Porque dije yo, si yo me quedé es por un propósito. Por un propósito en la vida, dije yo. No me voy a quedar aquí. Tengo que hacer algo, dije yo. Tengo que hacer algo productivo, positivo. Porque creo que no todos tenemos la oportunidad de segundas oportunidades. No toda la gente tiene esto para contarlo, pues. Yo en ese momento decía yo, no sé qué será, pero voy a encontrar ese propósito. Y siempre de niña, que te digo todo lo que pasé, que ayudé a muchas personas, siempre decía yo, yo vengo aquí para ayudar. Yo estoy aquí para ayudar. Y la verdad que lo he comprobado muchísimo ahorita. Que digo yo, me encanta ayudar a las personas. Y siempre que puedo, trato de hacerlo. Ahorita no, a veces lo económico no te deja ayudar a más personas porque muchas veces los problemas son económicos. Pero también puedes ayudar con muchas cosas moralmente, emocionalmente. Trato de siempre estar ahí apoyando a las personas. Siempre, siempre. Aunque yo no lo reciba igual, siempre yo trato de dar eso. Porque me nace. Y siempre mis amigos que andan mal, digo, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hace esto, mira que lea aquello. Yo siempre les recomiendo todo leer, leer, leer. Porque ahí encuentras todas las respuestas. De todo. Mucha gente le da flojera. Pero también ya hay ahorita. A mí. En esta actualidad ya hay videos donde no ocupas leer y solamente escuchar. Te pones los audífonos un ratito. Audiolibros. Te pones los audífonos un ratito y escuchas. Siempre es muy importante nutrirse de muchas cosas porque si uno permanece ignorante, se lo come el mundo. Tienes que saber. Siempre tienes que esparcirte y saber que hay más cosas, que hay más, que hay más, que hay más. ¿Qué es tú que crees que sea lo que más te enseña? La calle, la escuela. La calle. ¿Por qué? 100%. 100%. Pues yo tengo las dos. Pero donde te haces humano y persona y profesional es en la calle. Yo, y quiero decir siempre, y quiero decir esto porque es como un consejo. Muchos, muchos muchachos, muchos jóvenes piensan que ocupan un estudio 100% para poder hacer algo. Y la verdad es mentira. Muchos dicen que no, es que estudio va a ser alguien de la vida. No es cierto. Ahorita ya no. Ahorita hay muchas herramientas. Ahorita tenemos todo el alcance de la mano en el internet. El que es inteligente va a buscar la manera de hacer miles de cosas. Ahorita vale más una persona que tiene ideas creativas a una persona que tiene un estudio. ¿Tú crees que en algún momento se suspenda el internet? No. ¿Por qué razón? No, porque es parte de la evolución del humano. Lo que sí puede pasar es que tengamos todo el alcance de la mano y no tengamos que pagarlo. Porque ahorita todo ya está privatizado. El pagarlo es un lujo. Pero algún día, un momento va a estar de qué? Normal. Como si fuera una red del agua. Como si fuera la luz o el agua. Va a ser el internet. Pero si se paga. Va a ser un medio básico. Pues ya es, ¿no? No. Hay gente que todavía no tiene internet. Que es un lujo. No. No, pero el agua y la luz se sigue pagando. Ah, no, sí. El agua y la luz ya es básico. Se supone. No. Básico sería... Pues nada es básico. Básico que lo tienes que tener. Si no, no puedes vivir a gusto. O sea, que no puedes vivir sin luz. No puedes vivir sin agua. Pobrita. Ya están los ranchos. Ahí hay luz y agua. Y internet. Y internet. Que ya es como... Gratis también. Sí, pero ya apenas como que quiere meterse como ya bien. Porque todavía, pues, es que lo estamos pagando. Es porque todavía no hay esa evolución. Si tú fueras creadora de una página de internet que fuera mejor que Instagram, que o TikTok, o sea, ¿qué tendría que hacer la gente ahí para que fuera mejor que Instagram o TikTok? Pues a mí me gustaría una página, siempre lo he pensado, una página más completa. Que sea como entre YouTube, Instagram y TikTok, o sea, todo junto. Pero que no sea ese tipo de como faceta de falsedad. De que, ay, voy a crear esto para que piensen que tengo esto. O para que piensen que soy esto. Como real. Ahorita a la gente le gusta lo real. Que, ah, están comiendo frijoles con queso. Que chile yo también como eso. Como yo siempre he dicho que tener emoción con alguien te lleva más lejos que aparentar algo. Y eso se hace en las ventas también. Tú tienes que crear una emoción a alguien para poder que se conecte contigo. Que diga, ay, este voy como si fuera mi amigo. No lo es físicamente, pero lo es a lo mejor por medio de una pantalla. Y creo que eso viene más fuerte ahorita. Lo emocional. Porque todos, para aparentar, hay un chorro de cosas que hacer. Yo también puedo hacer Photoshop y ponerme que estoy en Cancún. Y aunque no esté. Y muchos me van a creer. Pero no sirve nada. De eso ya hay muchos, pues. El chiste es ser real. 100% real. Obviamente hay cosas que no se pueden decir en cámara. Y otras cosas que sí. Pero tener esa conectividad con la gente de que todo se puede hacer. Tienes, tienes, tienes bueno criterio en eso, eh. Que todo se puede hacer. Porque yo siento. Pero, a ver, espérate, 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 mi reina. Espérate, te me aceleras. ¿Cómo? O sea, ¿qué tendría que hacer la gente en esa página? ¿Qué? Que sea algo moderno. Sí. Porque si vamos por video, Instagram, TikTok y YouTube es lo mismo. Puedes subir fotos en los tres. Puedes subir estados. Puedes subir escrituras. ¿Qué? ¿Qué tendría? ¿Qué innovarías tú? Para que, a ver, Jorni. ¿No has visto la página esta? Regístrate, loco. Está más perra que YouTube, TikTok e Instagram. A ver. ¿Qué tiene? ¿Tiene esto neta, güey? Vámonos. ¿Qué sería eso? Yo siento que, pues, tipo así como la casa de los famosos. Que puedes poner una camarita donde vives. Poner una camarita. Pues, si tú quieres grabar todo el día, pues. Y estar como que estuvieras en tu casa comiendo. Haciendo lo que haces diario. Estar así como en directo. Que digas, ay, quiero ver este güey, a ver qué está haciendo. Que no tengas que estar especialmente como haciendo algo para llamar atención. Sino que, ay, voy a ver qué está haciendo, qué está comiendo. Pero eso se puede. Sí, sí se puede. Pero no lo han hecho. Un como Big Brother, pero en chiquito. Sí se puede. O sea, en personal. Tú, ahí, esta forma de hacerlo. Y me acaba de dar una idea, fíjate, esta perra de eso. Como para tenerlo ahí, ¿verdad? Ajá, como Big Brother, pues. Una casa, Simón. Y que diga, ay, este güey, mira lo que está haciendo. O qué. Por si aquí en la bola hay uno que sabe cocinar bien perro. Vamos a ver qué cocina. Y que nos diga cómo. Porque hay gente que no le da pa' más. Y copia la receta y dice, ah, hagan así. Lo pueden comprar aquí. Y pueden hacer esto. Y que salgan los precios y todo el rollo. Para que digan como que, para monetizar, tienen que salir como siempre patrocinadores, ¿no? Pero que tú digas todo. Ah, mira, esa receta trae esto y aquí lo consiguen. Y vale tanto. Ese es el presupuesto. Estaría bien. O quieren hacer una comida de 500 pesos, con esto se puede comprar. Lo compran aquí. Es que esa madre sería como streaming. Ándale. Es hacer streaming. Por eso, imagínate que el muchacho sube la receta. Y que vengan todos los precios y que tú nomás les de comprar. Y que ya te digan en tu casa todos los mismos ingredientes que van a usar para hacer la comida. Y que estés al mismo tiempo. Ah, de esto. Ah, aquello. O sea, o que te compras una blusa y que si alguien la quiere, la pueda comprar también. Que no nomás sea tú, pues. Que digas, ah, yo también la quiero. Ah, pues la voy a pedir ahorita. Porque ahí la subieron y la puedo comprar aquí. Y hasta uno puede hacer negocio porque la tengo en mi página. Bainy Picklein la pueden tener también. La neta, acabo de hacer una idea pasadita de verga yo, güey. La neta. O mire, tengo ustedes. Ah, píquenle ahí, la tengo en mi página. También lo tienen ustedes. Lo que yo puedo tener, ustedes lo pueden tener también. No están afuera del alcance. No, yo en Caliente ocupaba una, una, un algo, algo así pequeñito para yo. Lo que pasa es que todos queremos ser igual que otros. A veces que nos inspiramos en otras personas. Sí, claro. Y es importante. Ah, yo quiero tener esa cadena que él tiene. Ah, me meto a la página de él, ahí está. Él la compro. Ay, te quedo un dinerito a ti por tenerlas tú aquí. Cuando te compres tu playera, cómpres otras 10 para que la vendas tú a tus seguidores. Todos queremos copiar cosas porque nos inspiramos en otras personas. Y siempre se me ha hecho más chilo de que, no, que, ay, la camisa, ¿quién sabe dónde la compró? Nunca la voy a hallar. Porque ahorita es que nomás lo puedo tener yo y tú no. Nomás yo. Muy privatizado todo y se me hace como que no ganas nada, la verdad. Siento que puede hacer más negocio. Y uno se me hace también bien tonto. ¿Qué digo yo? Que mensos son. No sé por qué no hacen eso. Ya ves que ahorita puedes comprar bots para seguidores para Instagram. Ajá. Porque Instagram no te los vende. Si de todo lo está haciendo por fuera. Es un billetón que se le está yendo ahí. Mejor venderlos. Así como te vendieron la verificación. Vendan seguidores. ¿Tú compraste verificación? No. No, porque le perdí mucho amor al Instagram, yo la verdad. Después de eso, ¿verdad? No. No, después de eso no. Eso no me interesa. Empezar. Está bien. No puedes hacer muchas cosas ahí porque no puedes lucería, no puedes subir cierto contenido. Y yo ya tuve página pues inflada también, buena, y me la tumbaron de un día para otro. O sea, te va todo tu trabajo a la chingada. ¿Por qué? ¿Por qué te la tumbaron? Me la hackearon. Ah, te la hackearon. Y hace poquito me quisieron volver a hackear la mía de fotografía. Nada más que una amiga pues siempre estaba ahí al pendiente de cualquier cosa que subo y me dice, oye, ¿tú subiste esto? Y yo, no. Pues, fíjate. Y en caliente me metí y cambié todas las cuentas y todo. Pero imagínate, todo tu trabajo se supone que es una aplicación segura, que también le inviertes dinero. ¿Cómo para que te atumbe cualquier cabrón? A huevo, bien concha. Y todo tu trabajo va ahí porque uno le invierte a las fotos, le invierte a la edición, muchas cosas y todo se va de un día para otro. ¿Tú editas videos? Videos, fotografías, hago producción, hago planes creativos. Yo te puedo decir, ah, ¿quiero transmitir esto en la foto? ¿O quiero transmitir esto en este video? ¿Qué hago? ¿Qué colores uso? ¿O qué hago para transmitir esto? ¿Qué sonido pongo para transmitir aquello? Yo todo eso tengo. Te vamos a tener que firmar entonces. Claro, claro. Claro, Ori. No, de verdad, sí tienes mente creativa. Muy creativa. Yo pinto, pinto. Ah, de hecho, te voy a hacer una chamarra pintada con acá bien perrona. Nomás que fue muy rápido, dije yo, pues no tengo chance de hacérsela. Pero una chamarra perrona. Y pobre a ti que no. ¿No? Pobre a ti que no, a la verga. De hecho, a mí me cae todo. Piénsame que hay trabajo de pintura. ¿De qué? Hazme un cuadro. O píntame esto. O píntame un mural. ¿El culo? ¿Puedes pintármelo? También. También te ponemos ahí unos corazoncillos. Unos corazoncitos de aquí. Bien sexy. Qué pendejo todo, es la neta. ¿Qué? Entiende esto, a ver si. Pero toma el agua porque me estamos sacando. Tómale, tómale, mija. Tómale, te andas sacando el buchi. Que te rayan el fundillo, bolas. Más. Ay, se me dio como eso en el búho derecho. No, en el izquierdo. A ver, hay una pregunta aquí. ¿Estás lista? Ya, ya me va a correr. No, no, espérate. Que tengo hambre, mija. Qué verga. Uy, todavía me faltan como 300 historias. Ya me va a correr. Espérate, espérate. Hay que darlo a desear, mija. Ay, choi, choi, choi. A ver, aquí dice, un gato mare. Que me pusieron turbio. ¿Cuál es tu más grande sueño? ¿Mi más grande sueño? Buena pregunta. Mira, la verdad, no son lujos. Mi más grande sueño es llegar a una edad de unos 80 años para conocer a la familia de mi hijo. Es mi más grande sueño. Y tener una estabilidad económica para poder ayudar a muchas personas. Porque tú sabes que lo económico te lleva a hacer más cosas y sin, ¿cómo te diré? Sin tener nada a cambio. O sea, de que, ay, voy a hacer esto porque me ayudará a hacer aquello. No, sino que puedas ofrecer alimento o ropa o cuidados o medicamentos a ciertas personas que no pueden tenerlo. Siempre lo he querido hacer. Yo ahorita lo hago a chiquito. Yo cuando me va bien, voy siempre. Ey, esto, ey, aquello. Porque me nace. Y digo, ajá, este me está yendo bien. 500 pesos son para alguien. Y se los regalo. A veces que les he regalado en la calle de que miro a alguien que se los cupa tenga. Se los regalo. Siempre siento que cuando uno da algo, siempre se regresa triple. Y te bendice. ¿Pero tú lo haces de corazón o por esperar algo a cambiar? No, de corazón. Me gusta porque me siento bien perrón de que digo, ay, qué chido que pude darle a alguien algo ahorita. A veces no me va tan bien, que también he tenido bajas y altas, pero siempre me nace ayudar a alguien. Aunque no tenga, yo digo, aquí está, tenga. Y si tengo una ropita y si tengo unos zapatos. Es más, me he quitado ropa yo y se la he dado a la gente. De que, ay, o me dicen, qué chido es tu chamarra. Ten, te la regalo. O ten mis tenis que tiene. Me dicen, no, pero que no sé qué. No, no pasa nada. Yo se estoy regalando a agarrarlo. Así soy yo. Y siento que si tengo, obviamente, la manera, pues voy a hacer mucho más cosas. Sí, sí, claro. Mucho más cosas porque se pueden hacer, se pueden hacer. Así es. Pero mi meta, mi más grande sueño es tener a mi familia junto conmigo y llegar a los 80 años de perdida. Porque ya ahorita la gente no dura mucho. Fíjate, viene esta pregunta. Dice, ¿a qué personajes de la mafia le ha tocado trabajar en eventos? Ay, porque le gusta saber esas cosas. No puedo decir la verdad, Marcas. Pero sí he trabajado con gente que me respeto para todos. Y que, la verdad. ¿Y te han dado buena propina o...? Siempre me ha pagado muy bien. La verdad es que lo que pasa, sabes, que tengo yo algo. Que esa gente me agarra como si fuera familia. Me quieren como si fuera familia. De que yo siento que si me están invitando a trabajar a mí o me están hablando a mí de trabajar, es porque hay demasiada confianza de que no va a pasar de ahí, pues, cosas. Tú sabes que no puedes exhibir muchas cosas, no puedes decir muchas cosas, pero aprecio un montón que me consideren a mí. Porque saben que soy una persona bien derecha. Que jamás va a andar con pendejaditas, pues. Y lo agradezco mucho. Y la verdad me tienen bien parado ahorita. Porque son de lo que más ciertas personas. ¿Cuánto cobras un evento y qué incluye? La verdad... El más caro, el más caro a la vez. El más caro. Yo te voy a contratar, el más caro. Jálate. Miren, otra cosa. No estoy tan carera, te voy a decir por qué. Mi máximo paquete vale 2,300. Y te voy a decir por qué estoy a ese precio. Sé que mi trabajo vale más. Pero yo soy... Mi meta de mi fotografía es quedarme en un cierto nivel socioeconómico de que todos puedan tenerlo. Yo no me quiero elevar y que... Ay, no, no me pueden pagar. No, yo creo que a todos le alcance para pagarme. Porque me gusta mi trabajo. Y creo que nadie ha hecho eso ahorita aquí en Culiacán. Todo el mundo es de que se va a los aires y se vuela y ya. Inalcanzable. Yo no. Yo me quiero quedar ahí, pero porque quiero trabajar para todos. Quiero que quien sea me pueda pagar y que aunque... Porque mucha gente hace sacrificio de pagarme, ¿verdad? Junta durante un mes o meses mi trabajo. Y otra gente que me lo puede pagar un poquito más fácil, una quincena, algo así. Pero que todos tengan el alcance. No, ¿qué? No, nunca voy a poder tener una sesión de fotos. O no, nunca voy a poder tener a alguien para que me grabe mi fiesta. O sea, yo quiero que sí lo tengan, pues, la oportunidad. Y ahí me voy a quedar. Porque me gusta ese nivel. No porque no tenga aspiraciones y sea mediocre. Porque me gusta mi trabajo. Y quiero ofrecérselo a todos. Que todos tengan la oportunidad. Está chingón eso. Está chingón. Y por eso yo creo que me ha ido muy bien porque ahí me quedé. Para todos. Yo le digo, todos me pueden tener. Y si no tiene dinero ese día, me lo pagan a uno, no pasa nada. Porque yo sé lo importante que es guardar los momentos especiales. Para mí mi trabajo es el que tengas una foto de un bautizo, de una fiesta y que diga, lo pude guardar y ves la foto y dices, tú, qué perro. Y mis fotos, lo que tienen, que miras la foto y te recuerda el momento. Casi lloras. Si miras, lloraste ese día, la vuelves a mirar y casi vuelves a llorar. Porque dices, tú, qué perro me transmite lo que se vivió el día. Puras fotos. Fotos y videos. Yo. Dos mil trescientos. Yo doy el paquete de fotos y te regalo un video. De los momentos más especiales de tu evento. Lo regalo, no lo cobro. Porque el puro video anda entre mil quinientos y dos mil pesos. ¿Y cuánto dura el video? El mío dura de nueve a diez minutos. Pero para eso tienes, grabas muchas cosas importantes. Con pura cámara. Cámara. Cámara profesional. Se hace el video, se hacen las ediciones. Edito lo que es el video. Se le pone fondo música, se le cambian los colores. Todo. Tú eso. Muy profesional. Lo haces. Todo eso. Por dos mil trescientos pesos. Está bien. Te vamos a contratar el servicio, creo. Claro que sí. Claro. Claro. Oye. Manda. Y en el rollo sexual, ¿cómo andamos por ahí? Fuertes declaraciones. ¿Cómo que? ¿Cómo andamos? ¿Activa o no activa? Súper activa. Súper. Ay, muñeco. ¿Cómo se llama el marido? Abraham. Abraham. Ay, Abrahamcito. ¿Sabes cómo me dice? Mi pobre flautita que no puede más. Me dice. Y yo, cállate que sí puede. No soy yo. Él es flaquito, gordito. No, normal. Talla mediana. ¿De tu estatura? Sí. Estamos casi iguales. De hecho, la historia de nosotros está bien perra, la neta. ¿Por qué? Lástima que te quiero decir. ¿Por qué? Porque nosotros éramos mejores amigos en la preparatoria y nos volvimos a ver después de ocho años, nueve años casi, y nos casamos. Verga, Tachila. Pero, o sea, se dejaron de ver porque cada quien su rumbo. Sí, porque él tenía una pareja y yo andaba con el bélico. Y pues ya rompí relación y duró un año sola, que me enfoqué nada más en mí. Cambié todo mi perfil de persona porque yo era la que, eso de que dices, es que me encuentro puros pendejos, güey. No es que te lo encuentras, tú los buscas. Porque estás buscando lo mismo y lo mismo, hasta que tú entiendas y cambies tú primero, vas a encontrar otra cosa. Amo, verga. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Nada de que es que todo, no, güey, no mames. No, 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 estás mamona. Está, está bien, está bien. No, estás mamona. Yo tuve que cambiar todo mi persona, mi perfil, para poder encontrar a alguien bien. Yo quería a alguien bien, yo tenía que ser alguien bien. Mija. No pidas lo que no eres. Déjame hablar, pues. Ah, bueno, bueno, perdón. Es la verdad, es la verdad, es la verdad, es la verdad, loco. ¿Por qué, pues? ¿Por qué? Ay, Jarni, es que yo, yo soy mala, pero ocuparle un nombre bueno. ¿Por qué? ¿Por qué, pues? ¿Por qué exige? Pórtese bien, hija su pichimare. Pórtese bien. Perra lagarta. José, a ver. Ay, ya se proyectó. A la verga. Oye, neta, güey. Pero la... Neta, porque, neta, muchas personas, fui también. Ah, no, pues yo me merezco a alguien bien. Ah, pero también es mierdita. Mijo. ¿Cómo que cambia usted primero? Y después de ahí, solito va a caer. Así es. ¿Ya eres pendejo si agarras cualquier cosa? Es que uno lo elige, uno lo elige, uno se hace pendejo de que es que no sé por qué. Lo que das es lo que recibes, ni más ni menos. Y si tú quieres a alguien bien, haz las cosas bien. Júntate con gente bien, rodéate de gente bien, haz cosas buenas. Y sola va a llegar la gente buena. Así mero. Así mero, mi amor. Póngase las pilas. Ah, pues el chiste es que yo cambié todo mi perfil. Y dije yo, bueno, pues ya, en ese momento dije yo, la neta, a lo mejor no me voy a casar con nadie, dije yo. Porque yo ya sentía como que ya había pasado mi tiempo. Y como siempre he tenido muchas ideas de negocios, porque me encantan los negocios. Dije yo, pues yo me voy a enfocar en hacer negocio, hacer dinero. Y voy a poner a viajar y a lo mejor no tener hijos ni esposos, dije. En ese momento. Y cállate que me llega, me habla mi amigo, él toda la vida. Pero éramos amigos, te lo juro por Dios que nunca nos gustamos. Fue como que éramos amigos machín. Y yo siempre me llevé con hombres, nunca me llevé con mujeres. Nunca he tenido esa conexión con las mujeres. Siempre con los hombres, porque siento que son más leales. Son más transparentes que las mujeres. Las mujeres con sus mamás de que, ay, es que fulana, ay, es que mangana. O mira esos zapatos. A mí eso no me importa, pues. Y los hombres son como que, la neta, yo real, lo que hay. Y siempre era como que, mis amigos, hombres, hombres. Entonces, pues, veo una foto del que es mi esposo ahorita. Veo una foto que subió al Face después de muchos años inactivo. Que se graduó. Y me da un chingo de gusto. Le digo, este güey se graduó porque era en desmadroso, pues. Y le mando un mensaje de, ¿qué? Muchas felicidades. Qué perro que te graduaste. Me da un chingo de gusto por ti. Espero que estés muy bien. Y yo creo que él pensaba que yo ya estaba casada. Y yo también pensaba que él estaba casado. Pues, por eso, no, nunca nos hemos hablado. Y me mandó un mensaje de chinga y me dice, ¿cómo estás? No, pues, bien. ¿Y cómo has estado? ¿Ya te casaste? No, pues, no. ¿Y tú? No, pues, yo tampoco. Neta, que no sé qué. Y con la fulana que andaba, no, pues, bye. No, pues, yo también. Hay que ver, no le digo, hay que ir a comer al tata, no sé, algo. Ah, pues. Está bien, a ver. Pues, sí, unos camarones. Yo soy así. Si voy a salir, algo bien. Oye, esta perra se llama. Estás conociendo una persona. No, la estoy conociendo, güey. Estás volviendo a ver, a ver. A Guadalajara, a ver. Al otro de Mazatlán. Vamos, al otro de Mazatlán, ¿o qué rollo? A la verga, están perras de esas arrancadas. Sí, pues, ¿qué ha pasado de mismo que todo? Vamos al tata, sí, vamos. Hay una parte bien. Yo aquí, al cafecito, a la panamana. Qué hueva, al tata, vamos. Y dicho y de hecho me lo cumplió. Y un día me habla y me dice, ¿qué estás haciendo? Nada, aquí en mi casa vamos para el tata. Me dice, vamos. Y fue un primo de él y fue mi hermana. Y fui yo y él. Y ahí andamos con un hot dog y todo el rollo. Pues, mijito, desde que nos vimos, una conexión así. Desde que yo no sabía por qué, porque nunca me ha gustado. Era mi amigo, literal. ¿Con sus miradas hubo? Desde el primer día. Ay, chiquita, bolas. Y desde ahí nos separamos. Y hasta ahorita. ¿Cómo fue la primera vez que bolas hasta el keki? Pues, fue ese día, mijito. ¡Ah! ¡Ay, verga! Nos fuimos bien. Bien como santijuela se me pegó aquí. ¡Ay, ay! Santijuela. Los que no saben que es una santijuela, es un animal que anda en el río. En el río. Como un renacuajo. Así, parecido. Es como un gusano, güey, así, gordo. ¿El renacuajo cómo es? El renacuajo es como una rana. Tu fundillo. Es como uno de esos, sí. ¿Sí? Así es. Se me hace como un gusano. Y el renacuajo tiene cola. Pero es como un pececito así. Sí. Es diferente, ¿eh? ¿Y el santijuela? Un gusano, te dije. Grande. Sí. Tu fundillo son chiquillos. O sea, también hay chiquitos. No, hay chiquitos. Pero comparas una santijuela chiquita y un renacuajo se parecen mucho. Pues, yo miro unos bien grandotes. Una vez se me pegó uno en la pata y andaba a llorar y llorar por todo el pinche río. Y así estaba, mira. ¿Habrá sido sin pies a la verga? No, era uno de esa madre. ¿Y se te pegó el cuello? Ah, y me dijo aquel de que no, pues estábamos todo bien. Y ya no me soltaba la mano. Dije, este algo quiere. Y no es dinero. Y ya. Y nos fuimos, besos y besos del tata para allá, para su casa. Y yo, qué pedo, si es mi amigo. Yo decía en mi cabeza. Ay, no, ¿qué está pasando? Pero ya sentía una emoción que no había sentido hace mucho tiempo. Y pues ahí ya estaba su primo Tomi. Toma con nosotros y lo corrimos. ¿Sabes qué, mi hijo? Va a ir para su casa. Va, 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 va. Yo vi la que le dije, pues ya córrele, ¿no? Me dice, ¿por qué? Ya córrele. Y ya, mi hijo, pues que le vaya bien. Y se fue bien amargadillo, me acuerdo. Ahí pues nosotros nos quedamos ahí. Y pues pasó que tenía que pasar. Sí, hubo. Y me enamoré. Ay, muñeco. Le sirvió con la cuchara sopera. Con la macana de la justicia. Ay, chiquitito. Tronco la verga. Vámonos. Sí, y me enamoré. Y no sé qué pasó, como dicen. Y te sembró el plebe en caliente. No, bueno. Pues ahí hubo lo que ver. Me quedé siete días de luna de miel. Después de ahí, siete días. Ahí mismo. Sí, ahí me quedé en su casa. Le decía, mamá, ahorita vengo. Y me dice, mamá, hija, te vas a cagar con el labrán. Si son amigos. Y yo, no pregunte. Yo voy a irle. Y ya pues me quedé siete días. Y de ahí para adelante juntos. Y está terminando la escuela. Y le ayudo a hacer la tesis. Y el proceso mío de cama, le voy a hacer la tesis. Pobrecito, que no sé qué. No, puras mentiras suyas, me dijo. Y pues ahí me quedé. Y a los tres meses me pidió que fuera su novia. A los dos meses. Que fuera su novia. Y a los tres meses de novia me pidió que fuera su esposa. Me pidió matrimonio. Por un juego de Mario Bros. De hecho, me hizo... En el juego de Mario Bros. Me hizo una pista que decía, ¿te quieres casar conmigo? No sé cómo le hizo, pero lo hizo. Porque a mí me encanta el Mario Bros. Me la llevo jugando. Por cierto, ahí tengo un tiktomo para que me busquen. Don Señor Rata. Hago streamer. Hago streamer. Don Señor Rata se llama mi esposo en los juegos. Y es Don Señor Rata y Señora Rata. Y hacemos ahí streamers todos los días. Dile dónde te pueden contactar para... En el tiktok. En Instagram, en fotografía. Julian Beltrán, fotografía. En Facebook, Julian Beltrán. Y pues en tiktok, Don Señor Rata y Señora Rata. Pues ahí está. Y tengo más, mi tiktok personal, la Yulis, con tres cc. Amo, verga. Oye, Yulis. Consejo o sabiduría para la plebada. Para que se pongan las pilas a la verga. Oye, cagales el palo, dile lo que quieras. Álate. Ay, qué bueno. Bueno, lo que yo quiero decir por parte de las mujeres. Muy importante. Ja, ja, ja. Yo quiero decir algo ahorita de la actualidad. Échale. Que mucha gente quiere estar en los frutos, pero no quiere estar en el proceso. Una parte muy importante de que un noviazgo, un matrimonio o pareja es que lo apoyes 100%. No hay de que, ay, tú nomás apóyame y yo no. O sea, tiene que ser parejo. Ahorita la mujer y el hombre somos iguales. Que dan igualdad, pues, ahí está su igualdad. Y no quiere decir que haya machismo o falta de respeto hacia la mujer, sino que uno también debe entender que ustedes también son humanos. No porque sean hombres. Tienen que ser cierto trabajo nomás ustedes, pues. Por decir, yo... Ahorita le dije a mi esposo, la neta, no trabajes. Quédate en la casa y pégale duro al stream. Porque yo estoy viendo que él ya está saliendo a flote. Si yo le digo, no, la neta, no. Trabaja, a mí me vale madre. Pues, ¿qué voy a hacer? Opacar sus sueños. Cuando ahorita es cuando tiene que hacer todo. Yo me vuelvo a tirar el tiro. Le dije, yo me aviento el tiro. Tú échale ganas. Y ahorita estoy trabajando yo y él está streameando. Pero yo sé que cuando a él le vaya bien, porque es lo más seguro. Lo miro. Ahí vamos a estar los dos. Es un barquito que vamos los dos juntos. Si se baja uno, se muere del hambre el otro. Y muchos no lo entienden. Pensan que, ay, no, es que él es el hombre y me tienen que hacer esto. No. Somos iguales. La mujer también puede hacer. La mujer también puede invitar. La mujer puede hacer un chorro de cosas. Y ahorita uno tiene hasta más poder. Porque a uno le dan más trabajo. Es la realidad. Le dan más trabajo. Les consideran más por ser mujer. Y los hombres, muchos hombres se reprimen. Yo entiendo que por eso hay mucha infidelidad por parte de los hombres. Porque siento que los presionan mucho, los opacan mucho de que no hagan sus sueños. De que siempre tienen que trabajar y dinero en la casa y ya. Pero ellos también piensan, también tienen sueños como uno. También quieren salir adelante. Es nada más cuestión de que se pongan como de acuerdo entre ustedes en pareja. Y que digan, ¿sabes qué? Un tiempo me toca a mí, un tiempo me toca a ti. Para que tú mires qué es lo que quieres hacer. Y tú me apoyes a mí cuando siga la mía. La verdad, yo, como por ejemplo yo. Yo no tenía dinero para comprarme mi cámara, mi primera cámara. Y él vendió todo lo que él tenía. Porque le gusta mucho jugar. Vendió su consola, su televisión. Todo lo que tenía en su cuarto lo vendió y me lo dio. Amarró el dinero y me lo dio. Tenga. Usted sabe lo que hace con él. Y yo, a mí me dio machinas y cosas. Porque dije, todo lo que a él le gusta me lo está dando a mí. O sea, vendió todo para dármelo a mí. Y yo le prometí a la gente, cuando a mí me vaya bien, sigues tú. Y se lo cumplí. Me fue bien y le compré su consola, le compré hasta más. Y ahorita tiene todo para grabar. Tiene sus lámparas, tiene su silla gamer, tiene su monitor, su computadora y su consola. No le falta nada para grabar. Ya si se hace güey, es porque le quiere. Pero tiene todo. Y me apoyo. Principalmente, ¿por qué? Porque yo le edito los videos y le digo, aliviánate y ponte a grabar todo el día. Ahorita no tienes nada que hacer más que grabar. Y la verdad, los dos nos hemos complementado. Y le agradezco un chorro también su apoyo. Porque yo tampoco no estuviera aquí. O en mi trabajo, si él no me hubiera apoyado. Porque ni la familia. Te vio el futuro. A veces ni la familia, como que, ay, está loca otra vez, va a hacer otra cosa. Otro negocio. No, es que la neta, para tratar de sobrevivir por talento, está difícil. Sí. Hay que expulgarle mucho. Hay que expulgarle. Y, a ver, no hay un premio por ahí para darle a esta mujer por su forma de pensar. Por favor, más mujeres así. Estoy de acuerdo con todo lo que dices. Nomás le agregaría algo. Ah, sí. El hombre, el hombre cuando te quiere ayudar, se le nota bien rápido. Claro que sí. Y si el hombre te quiere ayudar con algo que él le va a meter fe, déjense ayudar. Es que todo es mutuo. No sabe que cuando a él le va bien, ahorita también te va bien. Todos vamos en el mismo barquito. Es lo que yo le digo. Cuando uno tiene una relación, somos unidos. No es que, ah, es que él tiene su dinero y yo tengo el mío. Son de los dos. Este dinero es de los dos y luego podemos hacer lo que queramos. ¿Qué le vamos a invertir ahorita contigo porque estás haciendo eso? Sí. Ahorita conmigo porque yo estoy haciendo esto. Cuando nos vaya bien los dos, los vamos a gastar. Y nos va a ir súper bien. Por así, más cuando tienes hijos. Tienes que pensar en tu hijo. Nada más. O sea, de que digas, no, es que es mi dinero y yo me lo gasto lo que yo quiera. Ya va, lista madre. Si empiezas a pensar por separado. No, no, vale ver. No se hace nada, la verdad. Pero también, si es lo que decía, si el hombre te quiere ayudar, déjate ayudar. No hay verga, es lo verga que vaya a tronar. Es lo verga. No pasa nada, es parte de la vida. Tienes que aprender y tienes que... Ya también nosotros tuvimos muchos negocios y nos fueron a la chingada, pero ahorita estamos bien. Gracias a Dios. Muy bien estamos, la verdad, diría yo. Que no tengo nada que quejarme. Pero esa parte del aprendizaje para madurar también no pasa nada. No tenemos que caer, no tenemos que levantar. Pero juntos. No que uno se cayó y ahí se quedó. Juntos. Esto es juntos, es un juego. Hasta que un día, pum, le pega uno y vámonos todos. ¿Cómo la ves, compa Abraham? ¿Se cuajó? ¿No se cuajó con esa mente? Sí, se cuajó y... Póngase la pila viejo a la verga, que le están apostando al gallo, ganador. Todo tiene, todo tiene. ¿Cómo hacen los caballos? No sé cómo así. No sé cómo. Le va a... Pues, Julian, muchas gracias. No. Muchas gracias por haber estado. Por la oportunidad y te quiero decir que estoy muy orgullosa de ti por todo lo que has hecho en los podcast porque tienes la elección de hacer contenido caca y contenido bueno y, sin embargo, has elegido muy buen contenido que ha dejado mucha enseñanza a todos. Gracias, gracias. Yo, por mi parte, soy una de las fans, número uno, que miro todos los podcast y a veces me río porque digo, ¿qué va a pensar uno que mira a la gente así? La historia que tiene, pues. Que dice uno, qué perro. Gracias, gracias. La neta, estamos bien agradecidos, primeramente, con Dios y por las oportunidades que se nos está dando porque, como ahorita decíamos, pórtate bien y te va a ir bien. Claro que sí. Eso es el pensamiento que hemos traído. Y cambien sus pensamientos cacas para que le pueda llegar cosas buenas porque si se quedan donde mismo, jamás van a salir de ahí. Eso está garantizado. El muerto al pozo. Y el vivo al gozo. Vámonos a la verga. Le va a dar un gusto tener a la Julián aquí. Ahí ya les dijo las redes sociales para que la sigan. Vean su trabajo, vean su proyecto y yo creo que pronto va a estar trabajando con nosotros, pero en mero Dios, para que sepa cómo corre el agua a la verga. Aquí va a trabajar a la verga, no vergas. Claro, claro. Y vámonos para adelante, plebada. Saludazo para todos. Bendiciones. Síganos también en las redes a nosotros. Los mafias, con Z al último. Soy Fíper y soy el Jorni. Ahí está el chingazo, todo el contenido, plebes. Se vienen cosas nuevas. Yo creo que para este tiempo ya han de haber salido unas cositas. Y sigan el podcast de las plebonas porque andan arremangando pelo, vieja. ¿Número qué? ¿Número qué? En el número 13 en Spotify. El número 7 en Spotify, mi papá. Agua fresca, mi hijo. ¿Tú crees que estas no tienen padrinos? Mi hijo, los mafias, mi papá. Ponte trucha y juega tu chingada madre. Vale más que lo vayas a ver. Saludazo, plebada. Un beso a la gente. ¿Y dónde? En el yoyopo. Ay, muñeca. En el yoyopo todo mojoso. Vámonos a la verga. Bye. Bye. Ay, muñeca.